No es más consciente Y ahora estoy pensando Y le voy a hacer un... Hola, hola Ay, ¿cómo está? La bandera de México Qué envidiosa, amiga Qué envidiosa, antes así no era ¿Qué cosa? ¿Envidiosa por qué? Porque la bandera de México No, pero pues es una que es patriota Y luego en México ¿Pero por qué me dio? ¿Cómo les fue? Que era una sorpresa No, cuidado, ¿ah? Ay, Xcaret No, qué padre ¿Cómo les fue? Xcaret No sabía cómo le pasaron Es un paraíso, paraíso ¿Era tu primera vez o no? No, ya había ido Esta noche Elisa nos invitó a cenar a un restaurante exquisito De verdad que no quisiera que este viaje terminara nunca Hicieron la cochinita Por favor, es un reto Jaime se la está ganando Yo dije que le iba a dar un besito Pero no dije dónde Este es un buen momento para que cada una se defina Y dejarnos de hipocresías Me estaba analizando realmente todo lo que ha pasado Desde aquella vez De la pool party Llega una persona que de pronto te habla Te dice algo que a ti te molestó No será Que lo estás demostrando Ella llegó hasta cierto punto A querer hablar contigo algo Y fue un No me vengas a traer esto Y qué es esto Y se armó un pedo mundial Y en ese momento Elisa también por defenderte a ti Hasta le echó al agua La corrió Le dijo Le dijo de todo Pero hasta cuándo van a seguir cuestionándome Lo que sucedió Así de fácil Digo la neta Rosy Eres muy hipócrita Si tu verdadera personalidad Yo la conocí en un principio Cuando tuvimos ese incidente Y se te salió ese día Elisa me dice hipócrita No la acepto Porque no lo soy Lo que no puedo creer Y lo que a mí sí me lastima Verlas en esta actitud a ustedes Cuando todos lo han vivido conmigo Bueno, pero qué querés que hagamos No, no, no No, me queda claro O sea, ustedes no están con la razón Con la justicia Yo no voy a discutir Yo me siento mal Estoy descompuesta No tengo ganas de discutir Se los digo de todo corazón Yo les tengo muchísimo cariño Ustedes me perdonan si yo me voy Les prometo que me tomen un café Tengo una patada en el hígado Está bien mi amorcito No te preocupes Espero que te preocupes Entre que estoy cagada y el estómago Y tenemos estas dos cancheritas Que llegan de su viaje Eh, patoteando, ¿no? Yo mejor me retiro Yo pa' **** no estoy Yo la verdad siento que tienes doble personalidad Así que tú Te lo digo en tu cara En buena onda Gracias Y así como yo te traté de demostrar Y te voy a seguir demostrando Que yo soy de una pieza Soy como soy Me encantaría seguirte conociendo Y poder ver si es verdad lo que yo pienso Que tienes dos caras Que eres así Y luego así Más que dominar el control propio Creo que Rosy se está aislando En una caja de hierro Donde no puede conectar con nadie O sea, meses Tuvimos peleadas Él y yo Y fue porque te quiso defender Sí Pero te digo No lo tenías que hacer Lo hablamos en tu casa No tienes que defenderme Ay, Dios Con tu teatro Siempre la más santa Oye, yo te dije Qué bonito vestido Ah, Cristina Padilla Todo ¿Cómo lo ves? Me gusta Este va a ser De los que vamos a sacar primero En la línea de ropa Que vamos a hacer Ah, qué padre Van a ser línea de ropa Ok Mira No pienses mal, queridito Lo que pasa es que quiero ver Si ya la despierto Y le saco una Si es su verdadera personalidad ¿Crees que con eso sea posible? Ojalá, a ver Ponme la capa Te ayudo, te ayudo Una aquí Otra aquí Dale Eh, pero me estaba diciendo Pepe Que Spinoza Paz fue por Con ellos Y que es como el sastre De todas las estrellas Ah, sí Y ella es hija de él Y... Rosy es caso perdido Ni con agua fría reacción Tú me dijiste que lo querías Challenge complete A ver si con este balde de agua fría Rosy se abre un poquito más A ver si con este balde de agua fría Rosy se abre un poquito más A ver si con este balde de agua fría Rosy se abre un poquito más